Regalo de Dios Había una vez una dulce abuelita. Era muy, muy buena y vivía en una casa grande y hermosa. Todas las tardes, Anita y Pedrito, al salir del colegio, visitaban a la abuelita. Les encantaba ir a visitar a la abuelita. Es que ella siempre tenía lindas sorpresas. Ese día, cocinó galletitas con forma de animalitos, de estrellas y otras cosas, con azúcar de colores y chocolate derretido. ¡Mmm, qué rico! Cada tarde, la abuelita les contaba alguna historia. Esta vez, buscó ese gran libro, la Biblia, para hablar de algo muy, muy importante. ¿Sabían que Dios nos hizo un regalo muy especial? Aquí dice que cuando nos formó en el vientre de nuestra mamá, Él nos regaló el ser mujer u hombre. Ser niña o niño es uno de los tantos regalos que hizo nuestro buen Dios. ¿Y por qué nos hizo niñas y niños? Es que Dios pensó que serían felices siendo como son. ¡Yo estoy muy feliz de ser una niña! ¿Les gusta este regalo? ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por ello? ¡Buenísimo! Ya en la casa, mientras jugaban, Anita dijo. Pedro, me gusta el regalo que Dios nos hizo. Como soy niña, voy a poder decidir sobre qué estudiar y cuándo ser mamá. Yo también estudiaré algún día, me casaré y seré papá. Entonces los niños oraron así. Querido Dios, gracias por todos los regalos que nos diste. Gracias por crearnos. Gracias por pensar en nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Amén. Y colorín colorado, este cuento que no es cuento se ha acabado. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba Gracias por ver el video.